Finalizado el Consejo Universitario Ordinario del mes de marzo, les tenemos un resumen sobre los puntos más importantes que se abordaron en dicha sesión. Cabe destacar que la Máxima Casa de Estudios tiene diversidad de convenios con universidades a nivel mundial. Este día acaba de finalizar el Consejo Universitario y en este Consejo Universitario se aprobaron cuatro convenios que son muy determinantes para el fortalecimiento de la academia que esta gestión rectoral tiene. Y uno de los más importantes es el convenio con la Universidad de Salamanca que le va a permitir a la universidad tener el apoyo de esta universidad muy importante de Iberoamérica en el fortalecimiento del comedor universitario. Ellos nos van a dar con toda la experiencia que tienen en el campo de nutrición, el apoyo para que nuestros alimentos, los que se van a generar en el comedor universitario, sean de los más altos estándares nutricionales. También tenemos con la Universidad Metropolitana de México, con el alto consejo de la Universidad de Nebraska también, ese es otro convenio muy importante y otros dos convenios que fueron trasladados a una comisión para que sean analizados para su posterior traslado al Consejo Universitario para su aprobación.